¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y das sentido toda mi vida con tu querer No me entiendo, no me entiendo Lo que tú me has dicho, señorita Pero también no me entiendo ¿Por qué me escucha bien, señorita? No desvíes la mirada Quédate cerca de mí Mujhko báhóme túnghéro Sámjína, señorita Cáhat que dos paldos y milpáe ¿Dunía me en mi cam es que? ¿Dó paldos y todo ahó? ¿Hója hoy? ¿Púle humo, tal, humo es que? Señorita, suño, suño, señorita Quehde hay, ¿hom qué? Que más podré interpretar el sentido de las palabras que me he dedicado Pero el calor de tu mirar, más se sentí como la más bella, señorita Nigaohoné, nigaohoncé, que ahí armano que daçota hay, señorita Ya chahat ki, mohabbat ki, saaree dunia me eckhi zuban hai, señorita Mujh se ab nazar na pherou, áo paas tu me re, mujh ko baho me dun gherou, samujhina, señorita Chahat ke dupal ki bil pahay, dunia me ebhi tam hai, kya? Dupal ko to ao, khojai, pure ham ho ta dhum hai, kya, señorita Suno, suno, señorita, khette hai, hum, kya? Yo di palbita, hey señorita Harpal tunne hai del jita, bas etni si to bat hai No de bia la mirada, quedate cerca de mi Mujh ko baho me dun gherou, samujhina, señorita Chahat ke dupal ki bil pahay, dunia me ebhi tam hai, kya? Dupal ko to ao, khojai, pure ham ho ta hum hai, kya? Chahat ke dupal ki bil pahay, dunia me ebhi tam hai, kya? Dupal ko to ao, khojai, pure ham ho ta hum hai, kya? Chahat ke dupal ki bil pahay, dunia me ebhi tam hai, kya? Khojai, khojai, khojai! Gracias por ver el video.